El centro de la izquierda, el centro de Zacarías está... ¡Gol! ¡Diplatense! Apareció Solignac para cabecear solito. El centro de la izquierda, el centro de la izquierda, el centro de la izquierda. El centro de la izquierda, el centro de la izquierda, el centro de la izquierda. El centro de la izquierda, el centro de la izquierda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.